Ahora no está, recuerdo los días del ayer Hoy, tomé un trago por ti Hoy te necesito a mi lado y no estás Estoy medio agobiado, no me puedo más No puedo desatar la ira que siento aquí No puedo ya decir lo que siento yo por ti Que te amo, yo diría la verdad Que te lo digo cada día si estarías Pero como ya no estás, te fuiste de repente Un hombre joven, un pariente Para ser más exacto viejo Porque te fuiste, te necesito al lado mío ¿Qué me hiciste? Me marcaste de repente En el corazón me egiste Y fue así que su actitud maldiste Pero yo empecé a comprender en la vida Empecé a ver que en todo hay una salida Pero incluso hay que ser valiente pa' la cobardía Y tú tomaste la decisión que no debías Y fue así que te fuiste de mi lado Fue así que me dejaste el corazón destrozado, desatado Me dejaste a mí tirado Porque te fuiste ya de mi lado Y cada día que yo recuerdo aquí tu presencia Quiero verte, buscarte, no encuentro nada Ni incoherencia, ni inocencia se perdió Desde el día que partiste y paré tu corazón Y de corazón a corazón yo te digo En una canción que nuevamente yo escribo Ya no hay testigo, nadie me escucha Porque es así que yo sigo en esta lucha En esta lucha desde que ya no estás En esta lucha desde que no volverás jamás Es así que yo no paro de pensar en ti Es así que no se sana mi cicatriz Yo te recuerdo cada día hoy a ti Te busco en las sombras y no estás ahí Aunque pueda meterme en el mundo espiritual Sé que ahí tampoco te puedo soñar Porque el corazón se me va cerrando Es que ahí tú me estás hablando En la mente de pronto te voy ya recordando Estoy hablando de corazón muy blando Te lo digo, ya no soy un niño, soy un hombre Te lo explico porque ya sé que no me ves Te lo digo en honor al ayer Yo te amo y quisiera volverte a ver Para eso sé que te fuiste y no tuviste alternativa No buscaste la salida, dejaste la partida Tu herida ya se cicatrizó Pero mi corazón quedó en devoción Devoción por ti, siento eso hoy La devoción que me dejaste en amor Y fue ahí que yo por ti Comprendí que eso, muchas cosas por ti sentí Lamento no haberte dicho un te amo en el momento Lamento no haberte dicho un te quiero o un lo siento Pero vas a ver que ahora me arrepiento Aunque sea tarde, yo lo estoy sintiendo Porque padre, te fuiste ya de mi lado ¿Por qué me dejaste aquí abandonado? Porque la vida me dejó miles de golpes Y es así que tú me tenías que dar ese toque Ese toque en la pala pa' decirle sigas adelante Que en la vida siempre hay que ponerle aguante No estuviste ahí y comprendí Que aunque me veas que yo soy feliz Te amo viejo No me...